Bienvenidos una vez más a Curiosidades, el espacio dedicado a incrementar tu conocimiento. Nunca te has preguntado por qué hay personas que pueden hacer ciertas maniobras con su cuerpo, otras no. Por ejemplo, hay personas que pueden levantar una ceja, lamerse el codo, tocarse la nariz con la lengua, mover las orejas. ¿Por qué solo algunas personas tienen estas habilidades? Los seres humanos tenemos órganos que pierden sus funciones al pasar el tiempo, los cuales se llaman órganos vestigiales. Estos órganos son aquellos que a pesar de haber sido útiles para los antepasados de la especie, en la actualidad han perdido su función a causa de la falta de uso y el proceso evolutivo. Por lo tanto, algunas personas mantienen movilidad en ciertos de estos órganos. Algunos órganos vestigiales son la muela del juicio, los músculos de las orejas, el apéndice, las admíndalas. Hoy aprendimos sobre los órganos vestigiales. Los esperamos en el próximo capítulo de Curiosidades. Las películas más taquilleras, sin cortes comerciales, las mejores series de todos los tiempos, programas educativos y culturales, dibujos animados, documentales. Conoce el mundo desde tu casa. Música, entretenimiento y mucho más. Por TV Única. Un canal único como tú.